En España, como en los países de nuestro entorno, nos enfrentamos a la mayor recesión de nuestra historia como consecuencia de una pandemia que ya arrastra más de 27.000 muertos y todavía contagios y fallecidos cada día. Estamos en estado de alarma, con limitaciones de actividad y movilidad en mayor o menor medida en todo el territorio del país desde hace más de dos meses, con un impacto previsto de caída del PIB en 2020 superior al 9%, un impacto muy significativo en el empleo, más de 3 millones de trabajadores en expedientes de regulación temporal de empleo, más de un millón de autónomos con cese de actividad, un sustancial aumento de la pobreza derivado de la crisis y con esta realidad sobre la mesa sería absurdo y contraproducente abrir un debate de esta naturaleza y generar la más mínima inseguridad jurídica en este momento. Los contribuyentes, yo creo, nos pagan por solucionar problemas y no para crearlos. Así que una vez que estamos controlando la enfermedad, el Gobierno tiene clara cuál ha de ser nuestra prioridad. Recuperar la actividad económica, apoyar a las empresas y a los trabajadores.